Y muy buenos amigos, estamos en un nuevo videito de Minecraft y ahora vamos a dar spoilers de la 1.9, la actualización a la cual, bueno pues les he traído un ojo bastante gordo porque bueno, esta actualización viene en grande y bueno pues a lo largo de este mes nos han dado spoilers, más bien en esta semana, esta semanita de aquí, nos han dado unos spoilers bastante geniales de lo que sería la 1.9 y bueno pues primero que nada tenemos la sugerencia de un usuario de Reddit que recomendó esto que sería el Radblog. Y bueno pues que tenemos aquí, pues sería este bloque de aquí que sería como un camino más aplanado y que bueno que se vea como un camino, como una carretera, pues si un camino y bueno esto se generaría dándole clic derecho con una pala al terreno, obviamente gastaría parte de la pala, un uso, pero si se fijan bueno para mi queda bastante bien ok, la verdad que me encanta, se ve genialísimo y bueno si ustedes quieren lograr un efecto parecido para ver como quedaría este cambio y si les gustó o no, a mi me encantó. Les voy a dejar la descripción del video, el link del Reddit y también de la imagen que el usuario creó, que el usuario de la sugerencia hizo y bueno pues yo la reemplacé lo que sería la Farmland para que quede ese efecto hundido, si se fijan queda así como hundido y bueno también le puse una Game Rule para que no se secara si no hay agua ok. Para ello vamos a poner la siguiente Game Rule, vamos a poner esto aquí, Game Rule Random Tick Speed 0, de esta manera bueno pues primero que nada se hace que los ticks a los random que hacen que las cosas cambien en el juego como que crezcan cosechas etcétera, bueno pues se detenga porque están 0, así que bueno pues aquí tendríamos el camino este, ¿se fijan? y la verdad que queda bastante chulo, la verdad bien usado, quedaría bastante genial en Minecraft, a mi me encantó como digo y bueno pues vamos a hablar más de los cambios que ha habido y bueno como digo Dinnerbone ha sido nuestro pastor, esta semana nos ha traído spoilers, montonal de spoilers de lo que vendría en la 1.9. Y bueno pues aquí vemos esta imagen de aquí que la verdad que es bastante, me saca bastante de onda ok, tenemos primero que nada la barra de vida del Wither y abajo tenemos otra barra de vida, os hace la barra de vida de otro Wither y la verdad que si te puedes arrasionar esta imagen, te pones a pensar si probablemente la primera barra de vida pertenece a un Wither y la segunda pertenece a otro Wither o si la pelea contra el Wither ahora incluye que te peleas contra un clon del Wither o sea un aliado de un Wither, o del Wither, algo así por el estilo y no precisamente sean dos Wither por separado sino que sea un Wither y otro Wither que en si pelean en conjunto cuando invocas a un Wither normalmente y bueno pues esto pasa porque Dinnerbone dijo que iba a retocar la batalla contra el Wither, algo que parecía que él quería durante mucho tiempo añadir o no recuerdo si fue Jeb pero bueno lo tenemos aquí, es la pelea contra el Wither que va a estar más, bueno va a cambiar, va a ser retocada porque lo que yo había visto del Wither hasta ahorita la verdad que era bastante chusco, o sea tenías un Wither que te seguía, estaba encima de ti, no te dejaba respirar, la verdad que era un enemigo bastante opresivo, no tenías estrategia contra él, solamente dispara hacia arriba, no tiene mucho chiste el Wither ok? y la verdad que si te la juegas solo pues la verdad que está muy difícil y no tiene mucho sentido y bueno pues aquí también tenemos otra barra que sería Screenshot ok? lo que yo entiendo con esta imagen y con esta barra que veo aquí es que Screenshot se refiere a captura de pantalla y bueno pues tenemos el botón F2 quien se ocupa de eso pero lo que vemos aquí es que está un temporizador ok? dice 2 segundos para la próxima Screenshot, o sea se que haya un sistema dentro de Minecraft que permita tomar fotos automáticamente cada tantos segundos lo cual pues estaría bien en parte, yo no le veo ninguna utilidad ahorita ok? no le veo ninguna utilidad pero podría ser bueno si se implementa con alguna otra cosilla o algo que la verdad te pueda servir ahorita yo no le veo uso ok? pero se ve bastante genial y bueno también tenemos esta imagen donde se arroja un Throw, bueno pues en Java los Throws sería como lanzar una excepción en caso de que haya una condición ok? y tú quieras hacer otro procedimiento el cual hace que haya un error en el programa entonces agarras un Throw para que agarre esa excepción y lance un mensaje o haga otra acción en este caso podemos ver que aquí dice que no se puede modelar el bloque porque hace falta un Spike y bueno pues Spike tiene varias traducciones Spike podría ser un Pincho, así como los que hemos visto en Mario Bros, un Pico también, o sea sería Pico o Pincho pero no nos referimos a Picax ok? porque un usuario ya había hablado con él, bueno pues él tiene la conclusión de que es un Pico la verdad que hasta ahorita que lo estoy pensando la verdad que tiene mucho sentido el que sea un Pico o un Cincel con lo cual vamos a poder modelar los bloques lo cual suena un poco raro, no se ha dicho más del tema y pues bueno no puedo mostrar nada pero lo que me viene a la cabeza es el sistema de Terraria en el cual a los bloques les das con el martillo y estos cambian su forma lo cual puede sonar un poco raro ya que en Minecraft ya tenemos varias de las formas que existen en Terraria pero podría ser algo parecido ya que como han visto entre ambos juegos han añadido cosas del uno al otro lo cual está bastante bien, a mi me encanta y el modelado de bloques podría ser una opción pero la verdad yo no me imagino como podría ser, lamentablemente no me imagino nada ok? también tenemos una imagen que publicó Dinnerbone ayer que era de Lend, publicó solamente Lend y no dijo nada hasta el día de hoy aviso de que esta imagen era porque iba a retocar también la batalla contra Lender Dragon lo cual también me parece genial y bueno pues que ha dicho primero que nada que quiere hacer que la batalla contra Lender Dragon sea parecida a la versión de consolas y bueno si no has jugado a consolas el Ender Dragon básicamente tiene la habilidad de lanzar ácido de Ender así que se posa en medio en lo que sería el portal que ya está creado antes de que lo mates al dragón ok? y ataca con ácido ok? lanza ácido de su boca, empieza a girar, da vueltas, se posa otra vez y escupe ácido la verdad que la pelea contra el dragón en la versión de consolas es bastante tonta porque es muy fácil matar al dragón, la verdad que no te empuja como el de la PC y lo tienes en medio, te alejas ok? le disparas, no hay tanto problema el detalle es de que si juegas solo tienes que tener un poquillo de cuidado porque en las torres hay unos cristales protegidos con barras de hierro y si quitas mal una barra de hierro puedes darle al cristal y te puede tirar ok? tiene un poquito más de dificultad pero eso de las barras de hierro y del ácido no está en la versión de PC y es lo que quieren añadir, quieren añadir Dinnerbone a esta versión algo parecido pero lo intenta llevar más allá lo cual es algo emocionante de escuchar porque no se va a limitar a lo que tiene la consola ahorita va a añadir un nuevo sistema en el que el dragón va a tener otra característica algo que va a estar bastante genial y bueno pues que también? pues habló de bromas sobre el género en Minecraft que siempre se refieren al dragón como él ok? entonces bueno pues ya hemos visto cosas de género en Minecraft en 1.8 vimos el modelo de 3 pixeles pero que ocurre ahorita? bueno pues él dice que hay que suponer que según la semilla el sexo o el género del dragón es diferente, es aleatorio o sea lo hice en broma porque el dragón siempre es el mismo pero desde siempre Minecraft ha sido así con el sexo y con el género incluso Notch lo dijo una vez y esto va para los homofóbicos dijo que todos los personajes en Minecraft eran homosexuales ¿por qué? porque básicamente el skin solo era una representación visual pero no era una representación de modelo o sea que básicamente en Minecraft no hay género combinan vacas con vacas, lobos con lobos, los hijos de los lobos con los lobos y así, o sea así va todo el rollo en Minecraft él lo mencionó lo cual es bastante gracioso ok? que diga que todos los personajes en Minecraft son homosexuales ¿verdad que es muy gracioso? homosexuales, espera, espera bisexuales, exacto son bisexuales, homosexuales la verdad no importa, solo hay un género en Minecraft ok? entonces bueno, suena algo gracioso porque esto podría ser un cambio ok? podría ser un cambio si ya vimos en 1.8 un modelo nuevo de pixeles de 3 pixeles podría ser que en el futuro haya modelos tipo del dragón femenino en Minecraft que tenga otra forma que tenga otra forma de atacar, etc la verdad puede sonar algo raro ok? pero bueno, pues puede sonar curioso pero ok, es real ok? y bueno, ¿qué nos dicen finalmente? ¿qué nos dice finalmente Nidermon? después de todo este spoiler, todo este rollo nos dice voy a dejar lo mejor para el final ok? lo mejor para el final dice ahí, he dado spoilers ok? pero lo mejor lo voy a dejar para después en este caso será el final porque el final es después nunca estamos con el final lo mejor va a ser para el final o sea, todo lo que han dicho ahorita pues es poquito comparado con lo que viene a ser mejor con lo que parece que va a ser algo grande que va a definir esta actualización si ya el simple hecho de que cambiara la forma que ataca al dragón o el witter es maravilloso ahora que te digan que esto es lo de menos que va a haber algo más grande la verdad que es jodidamente genial y bueno, pues una última cosilla no, noticia mala que no va a haber snapshot esta semana ok? lo dijo Nidermon esta semana no habrá snapshot y tampoco probablemente este mes ya con probablemente yo digo ya no va a haber snapshot este mes ok? porque esta semana ya se va a acabar ya me lo empieza a febrero ok, es poquito tiempo de enero a febrero del actual que estamos ahorita pero el asunto es de que no habrá snapshot este mes ok? yo lo quiero dejar fijo no habrá snapshot este mes pero Minecraft está trabajando muy duro bueno, más bien Mojang está trabajando muy duro para sacar adelante la actualización de Minecraft así que yo digo que la primera snapshot va a ser en febrero para después de mitad de febrero va a estar la primera snapshot ok? y voy a estar haciendo review de cada snapshot que salga y también de cada cosilla de spoiler que den en Minecraft no voy a hacer spoiler de una cosa pequeña que salga o sea, si sale que cambian la textura de un bloque y hacen el bloque de pasto más verde no lo voy a andar mencionando ok? voy a recopilar varios cambios que se vayan dando ahí andando durante el tiempo y luego publicar un mini video con una colección de spoilers ok? porque eso de publicar cada vez que sale algo nuevo pues no me va a menos de que es algo grande ok? si es esto del ratblock bueno pues no vale la pena mencionarlo porque bueno pues es un cambio pequeño, ligero ok? pero si viene algo grande algo de lo que dijo Dinerbond que iba a ver que iba a ver bueno pues me tomaría la decencia de hacer el video y bueno pues como digo chicos like y escribir para más videos y para más información de esto de los spoilers del 1.9 ya que bueno es una versión que yo digo que va a ser jodidamente genial va a ser todavía mejor que el 1.8 que fue grande en parte tardó bastante pero el 1.9 yo digo que va a salir más rápido y va a ser mejor así que como digo chicos un saludito y hasta luego me cago y chicos se me olvidó mencionarlo ahora que me recuerda la lluvia y me recuerda que abrí el video para editarlo bueno pues una cosilla bastante importante ¿por qué lo digo ahorita? porque se me olvidó decirlo en el video pero bueno lo voy a decir de una vez se podrá revivir al dragón ok? podrás volver a enfrentarte al dragón incluso después de que lo hayas matado en tu mundo ok? no han dicho nada no han dicho si se usará por primera vez el huevo de dragón pero podrás revivir al dragón para combatirlo de su nueva forma en caso de que ya lo hayas vencido en tu mundo así que bueno eso sería todo un saludito y hasta luego no han dicho nada no han dicho nada no han dicho nada Gracias.